Dibujamos lo que queremos dibujar en el papel Y que será transparente en el otro lado Ayudante, ¿me ayudas? Sí Y luego lo pintáis si se os ha transparentado Lo pintamos de los colores que nosotros queramos Y luego ya lo metemos al cubo Y luego lo pintamos de los colores que nosotros queramos